La hacemos por dos cuestiones, básicamente. Una es porque es el segundo aniversario de la creación del área de abordaje municipal de consumos problemáticos. Y otra porque también es el Día Internacional de las Naciones Unidas contra el Abuso y el Uso Ilícito de Estupefacientes. Lo que pasa es que nosotros, con este día, revertimos el mensaje y entramos en concordancia en el marco del Día de Acción Global de la campaña Acompañe y No Castigue. Porque nosotros, no sé si pudiste ver que estuvimos haciendo difusión a través... Que esto es a nivel nacional e internacional. De rever las políticas y leyes que criminalizan y estigmatizan a los usuarios de drogas y a los que también presentan un consumo problemático. Y entonces, en esta jornada vamos a invitar a dos disertantes. Uno es Marcos Carini, que es director del Centro Integral de Adicciones del Padre Gali de Pergamino. Y también es asesor para la Dirección Nacional de la Secretaría de Salud de la Nación. Y el otro psicólogo. Y otro psicólogo también, que es Ignacio Rodríguez, que forma parte del staff de la Fundación Tercer Tiempo, Rugby para la Inclusión. Entonces vamos a estar ahí, viendo... Debatiendo también sobre las cuestiones que tienen que ver con los consumos problemáticos, adicciones. Y bueno, siempre lo que se trata en este día es tratar de sensibilizar la opinión pública, ¿no? Concientizar, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto pendiente, y que siempre queda como un compromiso por parte nuestra y de los profesionales y por parte de la sociedad en cuestión. Justamente, pudimos ver a través de las redes sociales distintos personajes de nuestra ciudad, bueno, haciendo el nombre Castigue, justamente, no castigar, no estigmatizar la problemática. Por ahí, escuchá, uno de los desincertantes es quien lleva adelante el RASBI para la inclusión. Justamente, la inclusión es lo importante acá. Fernanda, ¿cómo está la oficina hoy por hoy? ¿Cómo se está trabajando? En realidad, en el área de consumo se está trabajando bastante en red, en corresponsabilidad con los demás efectores. Siempre cuesta mucho, pero es lo que se apunta. Poder trabajar en corresponsabilidad con todos, incluyendo también a las familias, ¿sí? El consumo claramente tiene que ser abordado desde la inclusión, y esa es una de las cosas a la cual, por eso traemos a esta gente que empieza a hablar de consumos problemáticos desde otro lugar. Con los años se modificó, o sea, la ley provisionista de no consumir quedó totalmente obsoleta, pero aún así está vigente. Entonces, este compañero no castigue, va un poco en contra, y te hace pensar el consumo desde otros lugares. El consumo no solamente a qué sustancia en sí, sino al consumo en general. Está muy bueno que la gente pueda ir porque tiene una mirada que la sociedad no la ve. Entonces está bueno poder escuchar, por eso es abierto, no solamente a todas las instituciones, sino a la comunidad en sí, a los chicos, a los que están estudiando, al chico del barrio que quiere ir a escuchar. Creo que todos tenemos que hablar sobre consumos problemáticos porque nos toca la puerta a todos. Y en Colón vamos laburando bien, hay mucha demanda, y eso hay que hacerse cargo. Por eso hay que seguir pensando y repensando políticas públicas que lo aborden desde, como vos lo decís, desde la inclusión. Pero no es lo que generalmente sucede. O sea, está bueno, suena lindo, está bárbaro hablar de inclusión, pero no es lo que generalmente sucede. Y lo que nosotros estamos intentando hacer es eso. A ver, un chico que está atravesando por un consumo problemático, si no, en su casa no puede estar, si a la escuela no lo puede abordar, si los programas de contención no lo pueden abordar, si salud mental del hospital no lo puede abordar, y no está incluido en ningún lado, ¿cómo va a ser ese chico para poder salir de ese lugar? Está muy difícil. Y se complica. Entonces lo que apuntamos es a concientizar de que los consumos están en todos lados y que la única manera de poder trabajarlos es a través de la inclusión y el trabajo corresponsable. No hay otra. Vos recién mencionabas que hay mucha demanda. ¿Por qué se da esto? Y pasa por muchas cuestiones, en realidad. Como te dijo recién Fernanda, desde la creación del área nosotros hemos ido creciendo. O sea, empecé yo básicamente en un trabajo corresponsable, bueno, con ella, que fue una parte también, es coordinadora del servicio local, también con nuestra otra compañera, Genoa Peralta, que fue una parte de la Secretaría de Género, como los casos estaban íntimamente relacionados, era necesario y urgente poder trabajar de forma corresponsable, en red. Y también con los efectores de salud mental. Nosotros también sumamos la figura del acompañante terapéutico, este año también estamos también mucho en contacto con los psiquiatras del hospital también. Que siempre nos dan su trabajo, su aporte, ¿no? Por eso siempre lo pensamos esto de la interdisciplina, sin jerarquizar una profesión sobre la otra, sino que cada una hace su aporte rico en todo lo que tiene que ver con esto. Y que a veces en algunos casos, todos los casos son diferentes, entonces todos se tienen que abordar de manera diferente. La corresponsabilidad está en, bueno, sentémonos a ver de qué manera lo abordamos, porque no todos tienen la misma necesidad. No todos tienen el mismo contexto, ¿sí? No todos tienen la familia. Nosotros, una de las cosas que siempre, cuando empezamos a trabajar, pensábamos que necesitamos mucho de referentes afectivos y de familia. Si no, es imposible que se pueda laburar. Y es difícil comprometer al otro con su problemática, porque no es tuya, es del otro. Pero que el otro pueda hacerse cargo de eso, es lo más complejo. No es nada fácil, es un trabajo bastante difícil. Entonces, ahí estamos. Todo el tiempo tratando de pensar nuevas maneras de intervenir, estrategias, difusión, que la gente pueda entender de que hablamos de consumos problemáticos hoy, no es lo mismo que hace 10 años atrás. Y la gente todavía está con ese chip de hace 10 años atrás. Manera de resolver cómo se termina con el consumo problemático, tenemos que terminar con el narcotráfico. Pero la cuestión... No, 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 no. No existe, es una idealización. Entonces, lo que plantea es trabajar acompaña y no castigue y trabajar la reducción de riesgo y daño. Es hacerlo responsable al que consume de que es consumidor. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Y con qué acompañamiento debe hacerlo? La hacemos por dos cuestiones, básicamente. Una es porque es el segundo aniversario de la creación del área de abordaje municipal de consumos problemáticos. Y otra porque también es el Día Internacional de las Naciones Unidas contra el abuso y el uso ilícito de estupefacientes. Lo que pasa es que nosotros, con este día, revertimos el mensaje y entramos en concordancia en el marco del Día de Acción Global de la campaña Acompañe y no castigue. Nosotros, no sé si pudiste ver que estuvimos haciendo difusión a través... Que esto es a nivel nacional e internacional. De rever las políticas y leyes que criminalizan y estigmatizan a los usuarios de drogas y a los que también presentan un consumo problemático. Y entonces, en esta jornada, vamos a invitar a dos disertantes. Uno es Marcos Carini, que es director del Centro Integral de Adicciones del Padre Gali de Pergamino y también es asesor para la dirección nacional de la Secretaría de Salud de la Nación. Y el otro psicólogo. Y otro psicólogo también, que es Ignacio Rodríguez, que forma parte del staff de la Fundación Tercer Tiempo, Rugby para la Inclusión. Entonces vamos a estar ahí debatiendo también sobre las cuestiones que tienen que ver con los consumos problemáticos, adicciones. Y, bueno, siempre lo que se trata en este día es tratar de sensibilizar la opinión pública, concientizar, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto pendiente y que siempre queda como un compromiso por parte nuestra y de los profesionales y por parte de la sociedad en cuestión. Justamente, uno pudo, pudimos ver a través de las redes sociales distintos personajes de nuestra ciudad, bueno, haciendo el nombre castigue, justamente, no castigar, no estigmatizar la problemática. Por ahí, uno de los desincertantes es quien lleva adelante el RASBI para la inclusión. Justamente, la inclusión es lo importante acá. Fernanda, ¿cómo está la oficina hoy por hoy? ¿Cómo se está trabajando? En realidad, en el área de consumo se está trabajando bastante en red, en corresponsabilidad con los demás efectores. Siempre cuesta mucho, pero es lo que se apunta, poder trabajar en corresponsabilidad con todos, incluyendo también a las familias. El consumo claramente tiene que ser abordado desde la inclusión y esa es una de las cosas a la cual, por eso traemos a esta gente que empieza a hablar de consumos problemáticos desde otro lugar. Con los años se modificó, o sea, la ley provisionista de no consumir quedó totalmente obsoleta, pero aún así está vigente. Entonces, este acompaño no castigue, va un poco en contra y te hace pensar el consumo desde otros lugares. El consumo no solamente a qué sustancia en sí, sino al consumo en general. Está muy bueno porque la gente pueda ir porque tiene una mirada que la sociedad no la ve. Entonces, está bueno poder escuchar, por eso es abierto no solamente a todas las instituciones, sino a la comunidad en sí, a los chicos, a los que están estudiando, al chico del barrio que quiere ir a escuchar. Creo que todos tenemos que hablar sobre consumos problemáticos porque nos toca la puerta a todos. y en Colón vamos laburando bien, hay mucha demanda y eso hay que hacerse cargo. Por eso hay que seguir pensando y repensando políticas públicas que lo aborden desde como vos lo decís, desde la inclusión, pero no es lo que generalmente sucede. ¿No? Está bueno, suena lindo, está bárbaro hablar de inclusión, pero no es lo que generalmente sucede y lo que nosotros estamos intentando hacer es eso. A ver, un chico que está atravesando por un consumo problemático, si no, en su casa no puede estar, si a la escuela no lo puede abordar, si los programas de contención no lo pueden abordar, si salud mental del hospital no lo puede abordar y no está incluido en ningún lado, ¿cómo va a ser ese chico para poder salir de ese lugar? Está muy difícil. Y se complica. Entonces lo que apuntamos es a concientizar de que los consumos están en todos lados y que la única manera de poder trabajarlos es a través de la inclusión y el trabajo corresponsable, no hay otra. Vos recién mencionabas que hay mucha demanda, ¿por qué se da esto? Y es, pasa por muchas cuestiones en realidad, como te dijo recién Fernanda, desde la creación del área nosotros hemos ido creciendo, o sea, empecé yo básicamente en un trabajo corresponsable, bueno, con ella que fue una parte también es coordinadora del servicio local, también con nuestra otra compañera General Peralta que fue una parte de la Secretaría de Género como los casos estaban íntimamente relacionados, era necesario y urgente poder trabajar de forma corresponsable, ¿no? En red. Y también con los efectores de salud mental, nosotros también sumamos la figura del acompañante terapéutico este año también, estamos también mucho en contacto con los psiquiatras del hospital también, que siempre nos dan su trabajo, su aporte, ¿no? Por eso siempre lo pensamos esto de la interdisciplina, sin jerarquizar una profesión sobre la otra, sino que cada una hace su aporte rico en todo lo que tiene que ver con esto. Y que a veces en algunos casos, todos los casos son diferentes, entonces todos se tienen que abordar de manera diferente. La corresponsabilidad está en, bueno, sentémonos a ver de qué manera lo abordamos, porque no todos tienen la misma necesidad, no todos tienen el mismo contexto, ¿sí? No todos tienen la familia, nosotros una de las cosas que siempre, cuando empezamos a trabajar, pensamos que necesitamos mucho de referentes afectivos y de familia, si no es imposible que se pueda laburar, y es difícil comprometer al otro con su problemática, porque no es tuya, es del otro, pero que el otro pueda hacerse cargo de eso es lo más complejo, no es nada fácil, es un trabajo bastante difícil. Entonces, ahí estamos, todo el tiempo tratando de pensar nuevas maneras de intervenir, estrategias, difusión, que la gente pueda entender de que hablamos de consumos problemáticos hoy, no es lo mismo que hace 10 años atrás, y la gente todavía está con ese chip de hace 10 años atrás, manera de resolver cómo se termina con el consumo problemático, tenemos que terminar con el narcotráfico, pero la cuestión, no existe, es una idealización, entonces lo que plantea es trabajar, acompañe, no castigue y trabajar la reducción de riesgo y daño, es hacerlo responsable al que consume de que es consumidor y cómo debe hacerlo y con qué acompañamiento debe hacerlo.